¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Del título del video pueden ver que el día de hoy vamos a hablar sobre las frutas, o bueno, para ser más exactos, sobre el precio de las mismas frutas tanto en Lituania como en México para que ustedes pues tengan una idea más o menos de como cuánto cuestan esas mismas frutas en México y cuánto cuestan en Lituania para comparar más o menos los costos, si es más caro aquí en México, si es más caro en Lituania. Así que si les gustaría escuchar un poquito, bueno, sobre los precios y las frutas, pues quédense en este video. Nada, como nos estamos acercando ya al verano, dije, bueno, es un buen tema, o sea, las frutas, las verduras, que podría ser como una segunda parte, es un buen tema de hablar, digamos así, sobre esto, porque en Lituania al menos, pues es cuando más frutas hay, básicamente, porque Lituania es un país nórdico, digamos así, y no es como aquí en México, que en muchas partes hay fruta fresca, digamos que durante todo el año, digo, muchas partes, porque obviamente no todo México es igual, por así decirlo, pero la fruta aquí no es como un problema, obviamente los precios van variando también, en Lituania aún más, y los precios que les voy a proporcionar aquí en este video, o sea, van a ser del momento cuando yo preparé este video. Bueno, como les acabo de decir, se va acercando el verano, y obviamente los precios van a ir cambiando, digamos así, de algunas cosas al menos, entonces, este, si ustedes van a Lituania en verano, o, y después, por ejemplo, deciden ir en invierno, aunque encuentren la misma fruta, tal vez, el precio no va a ser el mismo, pero, el chiste aquí de este video es que vean cuál es el precio en el momento, o sea, cuando yo estuve preparando este video, porque los precios los busqué en el mismo momento, tanto en México como en Lituania. Y otro comentario, obviamente, los precios varían, digamos así, dependiendo de la tienda o el mercado también, incluso, este, si es mercado, puede variar entre ciudades o pueblos o ciudades más pequeñas, así que, bueno, lo que les voy a decir aquí, para no, para que no me lo tomen a mal, por así decirlo, este, es información sacada del internet en el momento de preparación de este video. Pero, este, yo simplemente quiero como para que ustedes tengan una idea de los precios, al menos de frutas, en este caso, digamos que en Lituania, porque aquí, en la Ciudad de México, al menos, ves muchos lugares, digamos así, donde ya sea te hacen tu juguito de fruta, o te venden fruta picada, digamos así, es algo muy común, y la gente luego, no sé, se compra su vasito de fruta y se la va comiendo, digamos así, camino al trabajo, tal vez, camino a, no sé, a la escuela, donde sea que vaya, digamos, lo que no es tan común en Lituania, obviamente, por el clima, para empezar, en verano podría ser, pero no es tan común tampoco. Y bueno, tengo, obviamente, todo aquí en mi teléfono, para que, pues, les pueda dar los costos. Ustedes saben que yo preparo mis videos con tiempo para, pues, tener contenido, no quedarme sin ideas, y luego que también cosas pasan relacionadas con la tecnología y todo eso, que de repente, o la vida misma, digamos así. Y bueno, entonces, cuando yo miré los precios de la fruta, el euro, yo les voy a decir, en euros, como, bueno, en Lituania se usa euro, el euro estaba a 18.38 pesos, hace años estaba a 20, 23, 24 incluso, bueno, hace unas cuantas semanas estaba a 18.4, pongamos así. Y yo hice una lista como de frutas como más exóticas y menos exóticas, por así decirlo. Y bueno, la primera de la lista de frutas exóticas, bueno, lo que un lituano, este, pues, consideraría como una fruta exótica, es la papaya a mi mamá. Por ejemplo, le encanta la papaya, a mí también me gusta, pero bueno, fue de las primeras frutas que ella probó aquí en México. Son esas frutas que antes al menos ni veías en Lituania. Ahora puedes ver, pero, pues, cuesta dinerito, ¿no? Entonces, la papaya, cuando yo chequé, estaba, digo, hace unas semanas, ya, estaba a 32 pesos el kilo, o 1.7 de euros, digamos así, 1.74 euros, digamos así, casi 2 euros el kilo. Obviamente, la papaya, pues, tiende a ser grande y, pues, no es que uno nomás agarre un cachito, digamos así, así que, obviamente, les va a costar más. Pero, en Lituania, en ese mismo momento, en donde la pude encontrar en línea, bueno, porque no todas las tiendas te dejan ver los precios, o sea, abrir las páginas, digamos así. Pero, bueno, en la tienda Barbora, que es una tienda en línea, por así decirlo, donde puedas hacer tu compra, la papaya, un kilo, costaba 5.99 euros, es decir, a más o menos 110 pesos, entonces, podemos ver que, básicamente, cuesta 3 veces más, o incluso más de 3 veces, pero digamos que 3 veces más, cuesta 1 kilo, así que, pues, yo no creo que muchos Lituania nos compren muy seguido la papaya. Luego, la segunda fruta, una de mis favoritas, es el mango, y cuando yo lo chequeé, estaba a 59 pesos el kilo, o 3.20 euros, 3.20, digamos, euros el kilo. En Chedraui, en este caso, la papaya también en Chedraui, en Lituania estaba un mango, o sea, una unidad, no un kilo, ni medio kilo, una unidad, estaba a 12.19 euros, o, bueno, un poquito más de 40 pesos, pongamos que 40 pesos estaba un mango, para que sea un kilo, obviamente, depende del peso del mango, pero pongamos que un kilo serían unos 4 mangos, tal vez, si son chiquitos, pues, más, obviamente, unos 6 podría ser, pero pongamos 4 o 5 mangos, entonces, gastarían unos 160 o 200 pesos, digamos, si los fueran a comprar en Lituania, por un kilo. Bueno, la siguiente fruta exótica, la que, no podría decir que en México la he visto mucho, pero sé que la venden, y sé que la he comprado, y, o sea, sé que existe, digamos así, no sé si para ustedes sea exótica, pero para nosotros sí, es el rambután, yo lo encontré en Walmart, estaba a 52 pesos medio kilo, lo que quiere decir que 104 pesos, sería un kilo, o, bueno, 5 euros con 65 centavos, o céntimos, en Lituania, lo encontré, encontré esta fruta solamente en una página que vende frutas, al parecer, y este no es la misma de Barbora, la página es 400g.lt, 400 gramos, tal vez, no sé, y ahí vendían por unidades, así al menos yo lo entendí, y una unidad, o sea, una frutita, costaba un euro, bueno, 99 centavos, o sea, un euro, básicamente 18 pesos costaba una fruta, lo que, bueno, de nuevo, para que sea un kilo, no sé, la verdad es que son bastantes frutitas que deberías de comprar, así que es una fruta muy, muy cara. Luego, la siguiente fruta exótica y parecida, la anterior es el lichi, en México, la encontré de nuevo en Walmart, disponible esa vez, medio kilo costaba 87 pesos, lo que es caro, realmente, digamos así, o sea, el doble es 174 pesos, 175, digamos que pesos, o 9 euros con 46 centavos. En Lituania, de nuevo, esta fruta la encontré en la misma página, en la anterior que les mencioné, y, pues, encontré como en cajita, digamos así, de 250 gramos, y esa cajita costaba 7 euros con 50, lo que quiere decir que un kilo de lichis en Lituania, en ese momento, pues, si yo los fuera a comprar, me hubieran costado 30 euros, lo que son 550 pesos, así ya más o menos, redondeado, digamos así, o sea, 500 pesos por fruta, una fruta, un kilo de fruta, sí se me hace muy caro. La siguiente fruta exótica para los lituanos sería maracuyá, y, pues, aquí en México, la encontré también en Walmart, un kilo costaba 96 pesos, lo que serían 5 euros con 22 centavos. En Lituania, la encontré en la página Barbora, digamos así, o donde lo pude ver, digamos que el costo, y ahí era 120 gramos de maracuyá, no sé cómo vienen, digamos así, pero 120 gramos, no sé si sea una sola fruta, pero bueno, 12 euros con 59, lo que sería por un kilo serían 21 euros con 58 centavos, o 397 pesos, pongamos que 400 pesos, así que no se comparan a los precios, realmente es cuatro veces más cara la maracuyá en Lituania, yo diría que es una de esas frutas realmente muy exóticas. Luego, otra fruta que puse aquí es el coco, en México, en Chedraui, yo la encontré en ese momento a 19 pesos por pieza, o sea, por un coco, y obviamente, si van a la playa o la compran, no sé, en otro, en un mercado, lo que sea, los costos van a ser de otros, ¿verdad? Pero bueno, en Lituania la encontré en la tienda Barbora, en línea, y también se vende por unidades, y un coco cuesta 99, o costaba 99 centavos, o bueno, un euro, digamos así. Entonces, podríamos decir que el coco, ese coco al menos, con pelitos, en Lituania, y en México, en el súper, cuesta lo mismo, o en las tiendas que yo, donde pude encontrar esta fruta, así que bueno, aquí no hay mucha diferencia. La diferencia podría ser que, bueno, en el súper no, pero en México, en el mercado, te lo parten y todo, te lo limpian, en Lituania no hacen eso. Y bueno, la última fruta como exótica que yo anoté aquí es pitaya, y este, en México la encontré un kilo a 119 pesos, lo que serían 6 euros con 47 centavos. En Lituania, la misma fruta, la encontré unidades, una unidad, una frutita cuesta 5 con 99, o bueno, 6 euros, lo que, o sea, una fruta te pesara como unos 200, tal vez, gramos, 300 gramos, pongamos. Entonces, un kilo tal vez saldría, o sea, unos 400 y tantos pesos, nada que ver, o sea, como 4 veces más, 3 veces y media, digamos así, más a cuesta pitaya en Lituania, o bueno, donde yo la pude encontrar, y para que sepan cómo se llaman estas frutas en, o sea, en Lituano, se lo digo ahora y se lo pongo en la pantalla. Papaya en Lituano es papaya, papaya nomás que se escribe con J, mango, si es uno, es mangas, mangas, así como mangas de ropa, que no traigo hoy, este, o sea, no traigo mangas, y si es en plural serían mangui, muchas veces pues se habla como en plural, digamos así, y papaya pues sería papayos, papayos, si es en plural. Luego, rambutane en Lituano es rambutanas, rambutanas, si es uno y si no son muchos, rambutane, rambutane. Luego, lichi en Lituano es, si es uno, leches, leches, y en plural leche, leche. Luego, maracuyá en Lituano, realmente encontré varias opciones de nombres, y en Lituano sí hay, existe esta cuestión del lenguaje correcto e incorrecto, por así decirlo, o sea, permitido y no, pero no encontré en este caso cuál es el nombre, digamos que permitido, o cómo llamarlo, pero bueno, se puede encontrarla como pasiflora, pasiflora, pasifloros, sería en plural, pasifloros, y también encontré que maracuyá lo llaman, o sea, esta fruta le llaman krijejiede, krijejiede, en singular, y en plural sería krijejiedes, krijejiedes. El coco en Lituano uno sería kokosas, kokosas, y en plural sería kokosei, kokosei, es muy fácil yo creo. Y pitaya en Lituano de nuevo estuve buscando y hay como variaciones, no encontré una versión como aceptada, digamos así una sola, entonces se puede encontrarla como en inglés dragon fruit, que sería dracono veisus, dracono veisus, sería en singular, dracono veisi, dracono veisi en plural, o bueno, también encontré como kertuates, kertuates en singular, y en plural kertuachi, kertuachi. Bueno, vamos con la segunda parte de este video, que se está haciendo larguito, pero bueno, hay varias cosas que quiero mencionar, así que bueno, pueden pausarlo, y pues prepararse un tecito, o bueno, un vaso de leche, unas galletitas, una fruta, ¿por qué no? Y vamos con las frutas, digamos que menos exóticas o no exóticas, digamos así, y vamos a empezar esta lista con la manzana, y pues fíjense, manzanas hay muchas, digamos así, variaciones, por así decirlo, obviamente de otras frutas también, como el mango, pero en Lituania no hay tanta variedad, pero bueno, encontré la misma manzana en Lituania y en México, que es la Royal Gala, y en México costaba en ese momento, cuando yo estuve preparando el video, 50 pesos un kilo, o serían 2 euros con 59 centavos, en Lituania costaba 2 euros con 72 centavos, sería en México, en Lituania costaba 2 euros con 59 centavos en la página de Barbora, aquí en México en Chetrao, y yo lo chequé, lo que serían 47 pesos con 61 centavos, lo que es un precio, digamos que parecido, en Lituania es tantito más barata la manzana, o era tantito más barata en ese momento, pero el precio es básicamente el mismo, obviamente en verano, en otoño, las cuestiones de, o sea, en cuanto a la manzana, a cambio, porque hay más manzana, por así decirlo, y yo lo estuve checando en primavera, digamos así, antes de este momento me refiero. Luego pera, estuve tratando de encontrar una que fuera igual, pero como que no pude encontrar, así que bueno, puse en la lista la pera mantequilla que encontré en Chetrao, y costaba 47.50 centavos un kilo, lo que son 2 euros con 58 centavos, en Lituania, una pera que se llama Conference, un kilo costaba, en la tienda Barbora, 2 euros con 99, 49, perdonen, lo que serían 45 euros con 77 centavos, de nuevo, básicamente el mismo precio, en este caso la pera no necesariamente es la misma, pero el precio es muy, muy parecido. Luego pasamos a la fresa, la fresa realmente sí es una de esas frutas muy de temporada, manzanas obviamente también, pero me refiero como si quieres fresa lituana, pues es en verano solamente, y una, o sea, unas cuantas semanas, no más, así que el precio que les voy a dar, este, tenganlo muy en cuenta que no es precio de verano. Entonces yo encontré que Chetrao costaba en ese momento 50 pesos medio kilo, básicamente 454 gramos, entonces, este, y en Lituania, 400 gramos en la tienda Barbora, casi que el mismo peso, costaban 5 euros, o bueno, 4.99, lo que sería entonces que en Chetrao y, bueno, en México, un kilo, en aquel momento costaba 110 pesos, lo que es muy caro, que es fuera de la temporada también, o bueno, básicamente 6 euros. En Lituania en aquel momento costaba 12 euros con 48, un kilo, lo que serían 230 pesos, pero no es el precio de verano. En verano, aunque sigue siendo caro para los lituanos, pero yo recuerdo que estaba entre, dependiendo de, digamos que de la cosecha, o cómo llamarlo, ¿no? Ese, o sea, del año, porque si llueve mucho, pues se pudren, si hace mucho calor, se queman, todo eso, son muy delicadas, pero pueden encontrarla como entre, yo creo que es 4, 5 euros, más o menos, el kilo igual y hasta 3, depende, ¿no? En el mercado al menos. Luego pasamos al plato, ¿no? Que alguna vez sí fue fruta exótica, pero siento que ya ahora la gente no lo, no lo ve como algo exótico. Y bueno, en México, en Chetrao y costaba 27 pesos un kilo, lo que sería 1 euro con 47. En Lituania, un kilo costaba 1 euro con 29, lo que serían 23 pesos con 71 centavos, bueno, 24. En este caso es un poquito más barato, de nuevo, en Lituania, lo que se me hace muy curioso realmente, porque bueno, a Lituania llegan plátanos, este creo que de Colombia llegaban, de Ecuador me parece, entonces pues es curioso porque hay plátanos aquí locales, ¿no? En México, pero bueno, digamos que el precio es muy, muy parecido. Luego, sandía. La sandía, en México, un kilo costaba 19,50 centavos, o un poquito más de 1 euro, 1 euro con 6 centavos. En Lituania, costaba en Barbora, en México, en Chetrao y en Barbora, 2 euros con 19, un kilo, lo que serían 40 pesos, básicamente un kilo quiere decir que pues al doble cuesta la sandía, y ya sabemos que las sandías, pues normalmente vienen grandes, digamos así, y este, aunque compres un pedazo, finalmente pues es una fruta pesada, por así decirlo, así que al menos 40 pesos si te vas a gastar, digamos así. Luego pasamos a la uva, en México la encontré, aquí no noté, pero creo que en Chetrao y lo chequé, a 116 pesos en aquel momento, un kilo, o 6 euros con 30 centavos. En Lituania estaba un kilo en Barbora, a 4,99, que serían 91, bueno, 92 pesos básicamente. Entonces, quiere decir que en México, al menos en el momento de cuando yo estaba preparando el video, estaba más a cara la uva. La uva tampoco es fruta local lituana, por así decirlo, y tampoco la hay todo el tiempo, digamos así. Luego pasamos a la naranja. En Chetrao y la encontré un kilo a 27,50 centavos, o bueno, un euro con 50. Y en Barbora, en Lituania, encontré la naranja a un euro con 99. El kilo, lo que serían a 36 pesos con 60 centavos, quiere decir que como unos 9 pesos, digamos que más cara la naranja, o bueno, como unos 50 centavos, digamos que de euro. Así que el precio es parecido, pero bueno, este, Lituania es un poquito más caro. Y la última fruta de esta lista, que digo, en algún momento también siento que a lo mejor fue exótica, al igual que la naranja o el plátano, es la toronja. Yo en Chetrao y la encontré un kilo a 30 pesos, o un euro con 63 centavos. Y en Lituania, en Barbora, la vi a 2,49 centavos, lo que serían 46, básicamente, pesos. Lo que pues vemos que es bastante más cara, o sea, básicamente 15, 16 pesos más cara esta fruta. Y pues para terminar, de nuevo les digo cómo se dicen estas frutas en Lituano. Manzana, si es una, en Lituano es obualiz, obualiz, si es en plural obualey, obualey. Luego apera, si es una, sería kraushe, kraushe. Si son muchas, kraushes, kraushes. Luego fresa, si es una, brashke, brashke. En plural, brashkes, brashkes. Plátano, si es uno, va a ser muy fácil. Bananas, bananas. Y en plural, banane, banane. Sé que hay países donde ustedes dicen la banana, ¿no? Entonces, como si fuera el plural para ustedes, para nosotros es en singular. Luego sandía, en Lituano, bueno, si es una, normalmente compramos una, pero bueno, si es una, es arbuzes, arbuzes, y si es en plural arbusei, arbusei. Porque en Lituano muchas veces, donde ustedes hablan en singular, nosotros usamos en plural la palabra hablando, por ejemplo, sobre las frutas. Por ejemplo, ustedes dicen uva y nosotros diríamos uvas, digamos así. Pero bueno, una uva, una frutita, es vinuage, vinuage, y en plural, vinuages, vinuages. Yo creo que tiene como más lógica para nosotros hablar en plural. La naranja, en Lituano, una naranja sería apelsenas, apelsenas, en plural, apelsene, apelsene. Y la última, la toronja, en singular, sería grapefrutas, grapefrutas, viene del inglés creo, grapefruit. Y en plural, grapefruitei, grapefruitei. Y bueno, pues hasta aquí este video, algo kilométrico entre precios y clase de Lituano, digamos así. Se me olvidó mencionarles qué género tienen las frutas, se las pongo en la pantalla. Pero bueno, es como dos en uno básicamente este video que espero que les haya gustado, les haya parecido útil, interesante. También me gustaría saber, conocer los precios de estas frutas en sus países. Porque yo sé que hay gente que me ve no solamente desde México. Así que yo, pues con mucho gusto los leo en los comentarios para que me digan cuánto cuesta la manzana, cuánto cuesta el plátano, la naranja o el rambután. Digamos así, en sus países o en el país donde ustedes residen, en el caso de que no sea su país natal. Porque pues yo desconozco los precios en España o en Argentina o en Perú o en, yo qué sé, en Venezuela o Colombia, digamos así. Así que pues me gustaría obviamente leerlos. Y pues también déjenme saber que tal vez, qué nombre de fruta les sorprendió más o se les hizo más complicado o el más fácil. Ya creo que sé, se la abandona, ¿no? Y pues nada, espero que este video les haya gustado. Por favor, denle me gusta, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal en Lituania. Sobre estas cuestiones, pues un poquito económicas, digamos así. Y también suscríbanse a este su canal, obviamente. No sé si ya dije me gusta, denle me gusta, por favor. Les mando muchos besos y abrazos. Se me cuida muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.